La biblioteca todos los años participa en lo que es la feria del libro que se realiza en Buenos Aires porque, bueno, con Avid manda un subsidio especial para el cual uno viaja, digamos, participa a veces de capacitaciones, compramos material bibliográfico y todo lo demás. Bueno, este año se iba a volver a realizar en los primeros días de mayo, como casi siempre, pero, bueno, con todo esto del COVID-19, imposible, fue todo, por supuesto, suspendido. Así que, bueno, digamos, como que estamos haciendo como una feria del libro, pero en forma virtual. O sea, Conavin ha donado, digamos, enviado a cada biblioteca el subsidio que correspondía para lo que era compra de material bibliográfico. Este año fue de 52.500 pesos. Así que, bueno, es como que estamos participando de esta quinta edición del programa Feria del Libro, pero, bueno, en forma virtual, digamos. Y tenemos tiempo del 4 al 20 de mayo para adquirir, digamos, los libros que teníamos pensado comprar. ¿Dentro de esos libros que ustedes tenían en mente, ya han adquirido algunos, los han conseguido? Sí, mira, yo ahora te explico. O sea, sea, digamos, como es como hay una plataforma virtual que Conavin realizó con las editoriales que participan, digamos. Y, bueno, dentro de esas editoriales, nosotros todos los años, digamos, ya cuando volvemos de la feria del libro es como que comenzamos a anotar lo que nos faltó por comprar o lo nuevo que va saliendo. Entonces uno ya tiene un listado de material, digamos, que quisiéramos tener en nuestra biblioteca porque nos parece importante y porque nuestros usuarios lo piden y porque sabemos, qué sé yo, que son novelas que se leen, que se disfrutan. Entonces, bueno, a través de ese listado estamos realizando las compras, digamos. Este año también, digamos, esta plataforma virtual y esta forma de comprar, o sea, tiene, digamos, ¿cómo te puedo decir? Es decir, sus contras en este sentido, que bueno, que en cada editorial, o sea, como mínimo tenemos que comprar en ocho editoriales distintas y no nos podemos pasar de 7.000 pesos en cada una de las editoriales. Entonces, ¿viste? Por ahí eso nos frena un poco, digamos, porque, bueno, editoriales hay muchísimas, pero son como tres o cuatro editoriales grandes las que abarcan muchos sellos, digamos, y ahí es donde uno encuentra lo que a veces uno más busca. Pero bueno, nos limita, digamos, este monto que Onavit puso con la gente de las editoriales. Pero bueno, no importa, empezamos a comprar, ya hemos comprado en varias editoriales, una vez que uno, digamos, realiza la compra en forma virtual, digamos, de lo que queremos, uno manda, digamos, como una factura pro forma, y de la cual tenemos que esperar, digamos, todo, o sea, vía mail, digamos, tenemos que esperar que esa editorial nos avisen que sí, que están todos los libros que queremos, y que bueno, ver cómo va a ser el envío, que casi siempre, por ahora en esta forma virtual, digamos, el envío es, digamos, a través del Correo Argentino. Obviamente que, como mencionabas, uno prefiere, como se hacía antes, la compra de manera personalizada, pero lo importante de destacar es que, pese a que no está funcionando la biblioteca, que todo está cerrado, que la feria del libro no se pudo realizar, es importante destacar que se haya podido llevar a cabo de esta manera, que por ahí la virtualidad nos ha cambiado un poco la manera de hacer las cosas en estos tiempos, pero lo importante de destacar es que se haya podido realizar. Sí, es una forma de volver, digamos, o sea, para nosotros fue totalmente nueva, o sea, hemos comprado a veces algún librito en forma, digamos, por internet, una forma así, pero bueno, semejante, o sea, comprar por tanta plata del libro, o sea, sigue, digamos, el descuento del 50% para bibliotecas populares, o sea, sigue todo igual, pero es una forma, digamos, virtual, digamos. Es un desafío. Es claro, es un desafío, pero bueno, digamos, que lo estamos realizando con mi compañera Cecilia, todo esto, pero bueno, o sea, no es lo mismo, digamos, cuando uno va a la feria, que puede ver el libro, es más, a veces hay novedades, autores nuevos, que realmente vamos probando, traemos a la gente le gusta, en cambio, bueno, ahora es como que nos tenemos que guiar con, digamos, el catálogo que cada editorial sube, y de ahí ir viendo, bueno, sí, este queremos, queremos, bueno, no tienen este, bueno, lo cambiamos por tal libro, por tal autor, o sea, es un gran desafío, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar, es lo que este año hay, digamos, pero bueno, agradecer a Conaviki, siquiera nos dio esta oportunidad, agradecer también que llegó este subsidio, y que bueno, ni bien podamos abrir, digamos, ya, digamos, en este año va a haber también material nuevo para todos nuestros usuarios, digamos. Exactamente. Así que bueno, y, o sea, cuando nosotros, digamos, hablamos de la compra del libro, qué sé yo, te puedo decir que tratamos de comprar el último de Balmaceda, de Stamatea, Elisa de la Allende, autores nuevos como Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez, que nos estaban pidiendo, todo lo que es literatura argentina novelada, como La Exilar, La Ramo, La Castaña, de Zona Libre para Adolescentes, que son unas novelitas que gustan muchísimo, todo lo que es para chicos, lo que es novela gráfica, tipo historieta, así que bueno, es como que, o sea, el listado es grande, la compra es grande también, esperemos, digamos, que todo lo que queramos, bueno, ahora cuando nos contesten sobre esta factura que nosotros hemos enviado, nos digan que sí, que está todo el material y que lo van a enviar, digamos. Karina, por lo pronto, el edificio está cerrado y continuará de esta forma. Mira, por ahora, sí, la biblioteca está cerrada, digamos, y bueno, nosotras estamos, digamos, esperando a que nos avisen, tenemos muchísimas ganas de abrir, obviamente respetando todo lo que sería el protocolo que, que bueno, que cada comercio o cada institución ya sabe cuál sería, digamos, tenemos muchos usuarios ansiosos, porque bueno, viste que es como, ¿cómo te puedo decir? Es como que la última semana que la biblioteca estuvo abierta, es como que uno ya venía viendo lo que iba a pasar, entonces bueno, hay mucha gente que se acercó y llevó como que fueran, digamos, para unas vacaciones, se llevó, en vez de dos o tres novelas, se llevó cuatro o cinco, digamos, pero bueno, ahora se quedaron sin, digamos, así que bueno, pero bueno, le pedimos a toda nuestra comunidad, más de todo a los usuarios que quieren buscar libre, que quieren devolver, que bueno, que nos tengan paciencia, quien no dice que capaz que la semana que viene algunas horitas podamos abrir, o sea, lo estamos viendo, digamos, mejor dicho, la comisión directiva lo está viendo. Muy bien, muchísimas gracias. Así que bueno, nosotros, ya te vuelvo a decir, contento, digamos, por esta feria del libro virtual, y bueno, ni bien tengamos novedades o a medida que vayan llegando los libros, ojalá que ya la biblioteca esté abierta, digamos, ya después vamos a hacer otra notita para ir, digamos, comentando los libros nuevos que la biblioteca va a tener.